Ya hemos llegado a casita Que cansancio de día, eh Madre mía Que cansancio Entre ayer Con la cabalgata Que ayer en la cabalgata no llueve nunca Y va ayer y se pone a llover Pero a llover un montonazo Menos mal que nos resguardamos en un En un toldito que bajaron Y bueno, más o menos pudimos ver la cabalgata Y aunque al final Salíamos a por los caramelos Y con toda la emoción y todo Pero madre mía, entre eso Luego nos fuimos a cenar con unos amigos por la noche Llegamos bastante tarde Por allí ¡Ya vienen los reyes! ¡Ya vienen los reyes! ¡Ya vienen los reyes! ¡Suscríbete! 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 envuelto los reyes magos me acosté a la una y pico de la mañana, Oscar, Héctor ha querido el biberón a las seis y a las siete todo el mundo arriba porque habían venido los reyes y llegamos ahora ¿Qué? Han venido los reyes ¿Quién ha venido? Los reyes ¿Han venido los reyes? Los reyes, los magos ¿Los reyes magos han venido? Pues han venido muy pronto ¿No? Los reyes magos Vamos a ver que han dejado ¿Han venido los reyes? ¿Han venido los reyes? Vamos a abrirlo Oscar, pero ¿Cuándo han venido? Que yo no los he visto ¿Quién ha venido? ¿Tú no los has oído? Yo sí los he oído Han entrado Y el camello hacía ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué han dejado ahí? ¡Venga, venga! Yo creo que se pone Héctor ¿Pero tú le ayudas a Héctor? Sí Vale Yo creo que se pone Héctor, ¿verdad? Y cuando han venido los reyes Yo no los he visto Esto es para Héctor Héctor, te gustan ¿Te das un besito? Un besito, venga Un besito Un besito, un besito Papá, me lo hago ¡Ay! ¿Qué ha sonado? No sé, la pepe Madre mía A ver ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, madre mía! ¿Qué es? Es Pepe Es Pepe Es Pepe ¡Mira! ¡Vuala! ¡Vuala! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ana, ana, ana! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hijo! ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te gusta? Oscar, ¿te gusta? Sí ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Madre mía! ¿Te gusta Pepe? ¡Ay, ay, 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 Pepe! ¡Para todo, Pepe! Pepe Pero tiene más cosas Vamos a seguir abriéndolo ¡Uy, los patos, los pies! ¡Claro! Una ropa sin pepa ¿Una? ¡Es ropa! ¡Es ropa! ¡Es ropa! ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿Para qué es esa ropa? ¡De la nieve! Para ir a hacer el no ¡No! ¡No! Para hacer el no ¡Ah! 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 ¿Eso de quién es? Espera, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? A ver, a ver, ese es grande, ese es grande ¿Este, este? ¿Esto qué es? Ese pequeño ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¡Hala! ¡Tú lo guapé! ¿Qué es? ¡Unas botas! ¡La botas! ¿Para qué? Para hacer el no ¿Para hacer el no? ¿Para qué? ¿Para la nieve? ¿Qué visto eres, tío? ¿Para la nieve? Los cerritos ¿Es un puzzle? ¿Es un puzzle? Un puzzle ¿Para...? ¿Mamá, abrilo? Venga, ¿vamos a abrirlo? ¡Bien! ¡Dale un abrazo a mamá! ¡Dale un super abrazo a mamá! ¡Qué cansancio de día! ¡Pero qué emoción de día! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! O sea, la cara de Óscar es que no tiene precio Es que... Yo sabía que iba a pasar Porque ya el Papá Noel pasó Pero es que la cara de Óscar no tiene precio de verdad O sea, es que... Es que es una ilusión Bueno, mi marido y yo estábamos como nerviosísimos Por que él se levantase Y ya fuese a abrir los regalos y tal Y encima abriéndole los regalos a su hermano Porque claro, le decía Héctor, tú no Que tú eres pequeño Te ayuda Óscar Tú no Y le abierto todos los regalos Pero es que a las 9 de la mañana Ya estábamos en casa de mis suegros Abriendo regalos Y a las 11 y pico estábamos ya en casa de mis padres En fin, o sea, un día Apoteósico ¡Los reyes! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero! ¡Pero está en silencio! ¡Mira, mira! ¡Han venido los reyes! ¡Hala! ¡Pero espera, 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 Óscar! Que hay que ver de quién es ¿Qué ha pasado? Por aquí han venido también los reyes ¡Guau! ¿Y qué es eso? ¡Mira! ¡Muy bien! A ver qué es esto ¡Hala! ¡Hala! ¡Mira! ¡Mira, un súper robot! ¡Mira, mira! ¡Hala, madre mía! ¡Hala! ¡Hala, corporal! ¡Hala, individuo! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Así, vas a abrir! ¡Venga! Música Música A ver Música Tú también no te haces una foto Música Música ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Mira! A ver, mira, mira! Pero ¿qué hay más de esta pieza aquí? ¿Robamos? ¿Me has enseñado tus tus que quieran muevar? ¡Madre mía, lo que has ido al cine! ¡Abre los regalos! ¡Guau! ¿Qué hacemos? ¡Lo rey de! ¡Lo rey de! el solito este regalo es mío es de Oscar Oscar pero le has enseñado tu zapatilla se va también tiene regalo lo abrimos es súper grande abrelo abrelo vamos vamos venga la ropa hola 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 déjame al pequeño para que lo abra al pequeño a ver qué regalo ahí me tiene que comprar ese mira mira ¿sí Nuri? me encanta ¿es otro cuento? ¿o qué es? es que lo quiere pegar es que me encanta madre mía como me gusta este mola mola mucho como mola de los colores mira y es que lo podemos poner así me mola el abrigo ¿de quién es ese? ¿de quién es ese? el de Nuri el cuyo creo que sí que es es de Nuri ¿es el cayuyo? oye ese es un regalo lo sentimos mucho por eso es de toda la familia con Seba vaya a ser que sea esto ay como me gusta no me lo esperaba tampoco no me lo esperaba nada mira Oscar mira Oscar me caen unos zapatos bueno eh preparaos pero tienes más eh tienes más eh ay tienen otro preparaos que contrataco espero que vuestros reyes hayan ido muy bien también que hayáis disfrutado de este día con toda la familia y sobre todo con los más pequeños que es con quien más merece la pena vivir estos días nos despedimos aquí de las navidades pero nos queda un año para hacer un montonazo de cosas así que así que nada nos vemos en el siguiente vídeo si os ha gustado el vídeo de hoy que ha sido estupendo nos dais un like y si queréis ver un poquito más suscribiros que va a haber cositas muy guay muy guay muy guay muy guay